obtenido de la información que se encuentre en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Rona López y su servidor Carlos Paz López. No ha venido Ramón Ochoa. Les saludamos y bienvenidos a esta emisión. El tiempo avanza y los problemas de la nación se incrementan. No es que antes no los hayamos tenido, pero enfrentar la pandemia del COVID-19 en la situación en que nos encontramos con una economía decreciente por un espacio de dos años, los pronósticos ya no eran favorables y eso tiene su impacto particularmente en los sectores y áreas donde el Estado le toca brindar servicios a la ciudadanía, como es la salud, la educación y la producción agrícola, de donde se debe garantizar la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la situación de la salud en el país después de 64 días que se declaró la emergencia y que se dispuso de cantidades millonarias para fortalecerla y que tuviese la capacidad de poder enfrentar la pandemia y en sí la salud en general? Porque el hecho de que se esté en pandemia y en aislamiento social no significa que no los enfermemos de otras cosas. Así es, dijo la situación, aunque parte de la gente tiene temor de ir a los hospitales, pero se debe de saber que la atención, si usted se enferma o tiene citas, tiene que acudir a los hospitales. Entonces, el problema que desconozco cómo se está enfrentando es el transporte, incluso de la gente que viene del interior del país, cómo le hará, porque los que no muramos de la pandemia, entonces vamos a morir de las otras enfermedades. Son soluciones que se les tiene que buscar y que trataremos de indagar para que usted obtenga la información. Trataremos esta tarde cuál es la situación actual del sistema de salud en el país y la capacidad que tiene ya instalada de hospitales, si en un momento determinado, con lo que va avanzando, la situación se agrava para atender el contagio de lo que es el COVID-19. Y al mismo tiempo, la garantía, cuando se habla ya que a partir del primero de junio, entrará un porcentaje de lo que es la actividad económica del país a operar. Le solicito a Cristian que cuando tengamos el contacto de nuestros invitados, pues me avisa para poder dialogar con los entendidos en la materia y los que conocen la situación en el campo de los hechos, cuál es la situación actual y hacia dónde vamos, que es quizás lo más importante que necesitamos saber, el comportamiento y el tipo de atención que se va a tener si la situación se agrava y todo lo mejor que decíamos es que no se dé, porque ya conocemos de antemano, si antes teníamos problemas serios en la atención a la salud, pues cómo serán en estos momentos. Esa será la temática de esta tarde. Y desde luego también usted en las líneas telefónicas podrá participar como percibe que se está enfrentando la situación que atravesamos a raíz de la enfermedad del coronavirus. Es claro que la salud es la más importante y recuperar y mantener la vida la vida debe ser primordial en el país, pero también nos damos cuenta que sin la actividad económica no se sobrevive. ¿Cuál de las dos tendrá que priorizarse para mantenerse a flote en nuestro país con tantas dificultades y con una sociedad crispada? ¿Cómo se podrá encaminar el barco hacia un rumbo seguro y que no naufraguemos más de la situación que ya hemos tenido que enfrentar? Pero es importante que como ciudadanos también tengamos el conocimiento de la situación, pero nosotros somos los más importantes como es que la percibimos. hay demandas de los gremios, porque ya estaban planteadas también desde el año anterior, se podrán cumplir, son otro de los temas que tendrán que analizarse en la realidad social, económica del país y que tiene sus repercusiones en el comportamiento de cada ciudadano las decisiones políticas. A veces decimos que la política es de los políticos, pero eso no es cierto. Cualquier decisión que se toma a esos niveles, la repercusión trasciende a nosotros y por lo tanto debemos estar enterados de cómo se maneja la situación. Si nosotros nos lo interesamos por nosotros mismos, no confiemos mucho que los que están allá, al otro extremo, tendrán también la preocupación por nosotros. De ahí partamos, no sé si tenemos el contacto y si no pues continuamos. El momento en que se está tratando, si nosotros vemos el comportamiento en las ciudades más importantes, como es San Pedro Sula y Tegucigalpa, los números van en ascenso. Y siempre se plantea la misma problemática que durante estos 64 días no se ha logrado solventar, la cantidad de pruebas. ¿Por qué en un día se habla de 500 y al siguiente día se rebaja? ¿Son menos? ¿Qué está pasando en el muestreo que se hace? ¿Cuándo vamos a tener a plenitud los datos en tiempo real? ¿Se nos sigue manifestando que los datos que obtenemos corresponden a 4, 6 y hasta 8 días atrasados? ¿A qué se debe? Si se ha hablado de la disponibilidad de capital, ¿Suficientes recursos económicos para echar a andar el proceso a cómo va avanzando? ¿Cuál es la capacidad que tiene el país instalada de hospitales? Hablamos de camas disponibles al agravarse la situación, que pueda internarse la persona. ¿Cuál es la capacidad de, en el caso necesario, nadie lo quiere, de los respiradores mecánicos para aquel compatriota que requiera de salud artificial, de, disculpen, de respiración artificial? ¿Se tiene ya la respuesta en este tiempo transcurrido? ¿O qué se ha estado haciendo desde el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad? Estamos ya en contacto con el doctor Samuel Santos. Él es vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar en Cuarto Poder Radio Grobo, por atendernos. Muy buenas tardes, doctor. Le escuchamos. Buenas tardes. Es un placer escucharle y disfrute la presentación, porque estoy trabajando en este momento, pero la tecnología nos permite hacer este tipo de contactos, y pues este es su suerte para cualquier relevante que ustedes tengan. Le saluda Carlos Paz, de Cuarto Poder Radio Grobo. Gracias por atendernos desde su centro de trabajo. Sabemos su dedicación y preocupación por la salud del pueblo hondureño, y es para consultarle. 64 días después que se declaró la emergencia en el país, ¿cuál es la capacidad instalada en caso que la situación se agrave desde el momento actual, doctor Santos? La situación del país es mala aún desde antes de la pandemia. No era alabador el sistema de salud pública de Honduras, ha sido un sistema que fue debilitado desde hace muchos años. No fue fortalecido. Tenemos 3.000 médicos trabajando en el sistema nacional de salud. Deberíamos tener por lo menos 20.000 médicos trabajando en el sistema nacional de salud para que éramos considerados un país en vías de desarrollo. Viendo desde ese punto de vista, nosotros tenemos un país con muy poca capacidad instalada para ofrecer cámaras. Le voy a poner un ejemplo. Aquí en San Pedro Sur, la segunda ciudad más importante de Honduras, en el Seguro Social tenemos 14 camas de cuidado intensivo. En el Catarina Rivas tenemos 6 camas de cuidado intensivo. Y recientemente se abrieron 8 grupos. En el Leonardo Martínez de Venezuela, eso es lo que tenemos para el nivel nacional. No tenemos más capacidad instalada para atender a los pacientes, por lo que nos hemos visto en la necesidad de crear algunas terapias propias en el tercer mundo que van más encaminadas hacia la medicina productiva y tal vez que el paciente que tenga la enfermedad o la que traiga se va a complicar con problemas inflamatorios o de trombos. Por eso nosotros subimos a toda la lucha, a veces que viéramos los australianos, donde ivermectina, los chinos y los italianos hablaron de la lucha y clorefina. Y además los mismos italianos y los mismos chinos utilizaron anticoagulantes. Todos estos tratamientos en realidad son anecdóticos. Ellos los empezaron a utilizar como que se separaron de la Organización de la Salud, pero decía que esto era una neumonía. Entonces, realmente no tenemos un sistema de salud fortalecido, si usted va al Estado, tenemos dos tratamientos que ahorita, no sé por qué razón, pero a uno le pusieron catracho, el otro maíz, pero en realidad eso está usando en todo el mundo. O sea, donde febrero se está utilizando de tratamientos en todo el mundo, pero al final de hoy le pusieron catracho y maíz, para verlo todo. Pero si usted va a los hospitales del Estado, el centro de salud del Estado, no tenemos esos medicamentos, no tenemos suvermectina, no tenemos azitromicina, en el Catarin de Río, no tenemos hermectina, ni azitromicina, ni sí. Entonces, cada paciente debe comprar esos medicamentos para poderle hacer frente a su problema de salud. ¿Me está planteando de que si hubieran que hospitalizar grave 200 personas, no se puede? O si este día, lo siempre he dicho en la Secretaría de Comunicación, hacia el día de hoy, el día de hoy, 18 de mayo, en este momento me dijeron que hay 20 personas que necesitan ventilación mecánica, porque llegaron a una fase bastante crítica de la enfermedad, solo podemos atender, tal vez, lo que quedarán, unos 4 o 5 grupos, nada más, ¿verdad? Y ya estamos llenos, ya no tendríamos capacidad. Si hubieran 200 personas, estaríamos hablando de que 190 de esas personas si iban a fallecer por falta de detención, ¿verdad? Yo le tengo el mal de decirlo ahora. Y si eso ocurre a nivel nacional, sería desaforzo. Por eso nosotros, los médicos hemos tenido que desarrollar de unas terapias que van encaminadas a la prevención de las computaciones de esta enfermedad, porque no nos queda de otra. Aquí han sido los médicos de Honduras los que han tenido que sacar adelante los pacientes con los que tenemos. Y inclusive, a veces, pues, haciendo tratamientos que, como le digo, son innovadores, son anecdóticos, no existen experiencias clínicas en el mundo. Si me preguntara usted si eso está comprobado, si sirven esos medicamentos, que hasta ahorita se está comprobando y se está comprobando en la práctica. También es, y entre 5 o 10 años vamos a saber qué errores cometimos, aquí es la medicina, pero nos vemos obligados a hacer ese tipo de tratamientos porque nosotros no tenemos capacidades instaladas para atender pacientes en unidades de cuidado intensivo. Y ni siquiera, pues, el gobierno ha sido estática. Pero un darle a los médicos, el equipo de protección personal, estas cosas que usted mira, que nosotros utilizamos, son cosas que nosotros compramos. Cada vez tiene que comprarle su dinero para cuidarse a sí mismo. Por eso la población dice, porque los médicos tienen que darse un tipo de protección personal, pero lo vemos que salen en la fotografía de los bebés con cosas que están protegidos. Un elemento, doctor, 3.000 médicos y la demanda es de 20.000. El gobierno ha planteado la contratación de médicos. ¿Cuántos médicos serían estos los contratados? Más bien, disculpe, otorgarles acuerdo. Por lo menos 15.000 médicos. ¿Y en estos médicos que les van a dar acuerdo de cuánto estamos hablando? Porque estos ya están brindando un servicio de salud. 1.800 médicos son los más que han contratado desde este momento. Pero ahí también están haciendo algunas pequeñas trampas. Porque están contratando, sí, los médicos que están en el trabajo, pero que sí están trabajando en la primera línea, están trabajando bien de pacientes. Pero también hay otro grupo que está haciendo algo de medicina. Yo lo que estoy haciendo con usted en este momento es estar desde su casa dando consultitas y son los consecutivos del régimen, ¿verdad? Porque quiero decirlo, son nuestros colegas, pero también no podemos callar algunas injusticias. Mientras a algunos colegas o jóvenes les dan trabajo para estar en esos hospitales, en carcas, en condiciones infrahumanas, con calor, con esos trajes que son calientes, a otros, por alguna razón, se les da la comodidad de trabajar en su casa con un teléfono para dar consejo. Y a esos también les van a dar plaza. Y eso es un ajuste, porque yo no estoy haciendo ningún trabajo que les responda. Y es un trabajo trascendental. Entonces necesitamos médicos, pero necesitamos aquí, en la primera línea de contacto, donde estamos con los pacientes. Pero no necesitamos médicos que estén con un teléfono celular donde consultan. Me está diciendo, doctor Santos, que dentro de esos acuerdos que se aprobó vía decreto, incluye a los médicos que no están en primera línea, sino consultas cibernéticas, digamosle, o lo que le llaman ahora, pues, teleconferencias, serían teleconsultas. Telemedicina. Telemedicina. Sí, es correcto. Esos colegas no están viendo pacientes, no están en primera línea. Pero se lo deparan para que sometieran a esos colegas que están en telemedicina. Nosotros estamos de acuerdo y hemos estado exigiendo que se les pague el salario correcto a los colegas que son contratados por Código Verde. Cuando inicié este programa, de Código Verde, a los colegas le daban salarios desde los 4.000 colegas lenturas hasta los 8.000 lenturas. El colegio médico puso una demanda y se le denuncia, se le denuncia, se le denuncia internacional, se le denuncia de Telemedicina Mundial, y se le denuncia de Telemedicina Mundial, y se le denuncia de Telemedicina Mundial, y se le denuncia de hacer que ustedes hagan un colegas de Código Verde Plus, y le subieran a 10.000, más o menos, 17.000, 10.000 lecturas instaladas de los colegas del Código Verde. Lo cual todavía no cumple con el aspecto de cuidado de un médico, no puede pasar a ver que muchos profesionales de otras cosas o trabajadores, de otras cosas ganan mucho más que un médico de motores. Y ahora nos vemos por qué un médico puede tener las condiciones necesarias para trabajar adecuadamente, ¿verdad? Y con esos aclarios realmente lo hace porque se produce de la precarización. Lo que se hace es aumentar el desempleo médico para que pareciera es que es mayor la oferta que la demanda, y no es así. En Honduras hay demanda de médicos, como le digo. En el Sistema Nacional de Salud deberían existir 30.000 médicos ahorita trabajando entre el Secretario de Salud y el Instituto Comercio de Seguridad Social. Pero artificialmente ellos han creado la imagen de que no se necesitan médicos, porque son esos 3.000 médicos, porque con eso han estado mal atendiendo al pueblo hondureño. Y nosotros nos hemos acoplado a eso y vamos atendiendo a los pacientes. Usted ha escuchado la denuncia de que me hubieran cita para la cirugía para entre 2 años. Y hacemos hasta el susto de eso. Pero esta cirugía, esa es la que entre 2 años, empezó a haber un especialista en muchas ramas quirúrgicas para operar esos pacientes. Si hubieran 4 del Sistema especialistas en alguna rama de veces, la cirugía sería más preferida. Pero como han preparado el trabajo, el trabajo de 5 a 10 médicos se lo dejan a uno, y empada es el paciente, porque la cita se tiene que dar hasta dentro de 2 o 3 años. Y eso no es culpa del médico, es culpa del sistema que no contrata más médicos. Se confiesa y te le da a la gente, te le da con el médico y te le da la cara. Y te le da a la cara, y te le da una cita para entre 2 años, porque si es que quiere, se le empujó a darle la cita entre 2 años. No se imagina a la gente que hay una fila de pacientes creando problemas de polio, existe comida, por ejemplo, de círcula, o de próstata, que le pregunto. Entonces, no existe la gran cantidad de médicos para hacer la cirugía. Entonces, creen esa situación, esa falsa situación de que aquí hay muchos médicos y que hay poca demanda de trabajo. Y esto no es cierto, aquí lo que existe es una gran demanda de médicos, es un pueblo enfermo, un país donde el 66% de las poblaciones pobres no puede saber de que se necesitan muchos médicos porque aquí se enferma mucha gente. Enfermedades infectocontactuosas, parasitarias. La enfermedad que nos tiene de redes en este momento es una enfermedad infectocontactuosa viral. Entonces, necesitamos esa cantidad de médicos para poderle hacer frente a una situación cada vez más precibante. Y por este lado, pues, los médicos en este momento estamos a los juegos. Nos encontramos con el gobierno que no quiere hacer ni haces de que debería de hacer para empezar una pandemia. Y el sector empresarial se está empujando por abrir sus comercios. Y dicen que ya, ya basta, que están perdiendo mucho. Y nosotros sabemos que esto puede ser contraproducente para la vida de los hombres. Doctor Samuel, como vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, se ha generado la percepción que desde el colegio se esté en contra de contratar un sector o un grupo determinado de médicos. ¿Cómo desvirtuar eso que se está planteando? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Usted me escucha a mí? Sí, le consulto de que se ha generado la percepción de que el colegio está en contra de contratar un grupo determinado de médicos. No, el Colegio Médico no está en contra de que se les contrate mal, de que se les contrate mal, de que se les contrate con sueldas por debajo de lo que un médico merece. Nosotros no estamos en contra de que se les dé el nombramiento a los colegios que estén en código verde. Aunque se les dé también el contrato con el salario que deben de ganar. Y nos hemos reunido con esas colegios también. También el Colegio Médico sube claro. No es ser de las colegios que sube recientemente que se trataba con la pandemia, tiene que ser nombrado. Si no se caen bien, a todos los colegios que tienen 15 o 20 años que están trabajando bajo la modalidad de contrato, también tienen derecho a ser nombrados permanentemente por la antigüedad de los colegios que tienen y que han perdido su juventud en un sistema de salud que se les ha robado al no darle su permanencia. Entonces, el Colegio Médico no está en contra de que le den el nombramiento a nuestros colegios. Al contrario, le favorece. Quizás, en el comentario anterior, cuando hubiese sido la observación, yo creo que no es justo, y es justo para el poder de venganza y para los demás colegios que están, que estamos en la primera línea de trabajo, que están viendo a los pacientes. Y le voy a decir algo, esto también es a nivel privado. A nivel privado, el estatal, no crea que son todos los médicos los que están participando en la lucha contra el poli. Y nosotros tenemos que ser claro, ¿verdad? Tanto a nivel privado como el estatal, es un grupo de médicos que están en el frente. Muchos se han recluido en su esfuerzo y se han mirado a ver pacientes. En eso sí vamos a ser autocríticos. Ustedes, el colegio médico, a todos los colegas que están trabajando, que están trabajando con el gobierno, el secretario de salud, el ministerio, el primer ministro de seguridad social, nosotros sí aburamos porque se vive en la plaza. A ellos y a los que estaban contratados en el momento. Ustedes ponen a la trampa diciendo que esa empresa está en la primera línea. Y en primera línea están todos los médicos, los médicos de contacto. Por ejemplo, en el hospital, más de que estar en el río, nosotros tenemos médicos que están atendiendo a los pacientes. Y hemos tenido el acaso de coronavirus desde recién nacido hasta ancianos. Es decir, no hay edad en la que no tengamos coronavirus. Y los hemos tenido que trabajar, tener, y los hemos tenido que atender. Entonces, no hay una situación en la que nadie aquí puede decir que usted está en la primera línea. No, todos los médicos de hospitales, se van a tratar en el río, el hospital de la escuela, el hospital de los estudiantes, Santa Bárbara, etcétera. Todos estamos en primera línea. Entonces, cuando ellos dicen no, se van a contratar de primera línea, es como que si solo el depósito del gobierno estuvieran en primera línea. Si solo el depósito del gobierno, pero no se les puede privilegiar esto a ellos, porque eso sí sería malo. Eso sería crear un grupo privilegiado de médicos. Ustedes los que son depósito del gobierno, y eso no lo aceptamos, porque estamos abandonando al resto de problemas que están por contacto y que no son depósitos verdes. Si queremos que les den el nombre de gente a los depósitos del gobierno, pero no solo a ellos, y eso no va a estar en contra de ellos. Ellos mismos deberían estar saludables con los compañeros y colegas que no son contratados por esta modalidad del gobierno verde. Entonces, no, el colegio médico no es composta. El colegio médico les pide expedición, o sea, el cuidado y les pica justicia para todos. Y se nombren estos 15.000 médicos, pues se contratan los 15.000 médicos para tener 15.000 médicos para tener por lo menos de 10.000 médicos trabajando. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tenemos de 10.000 soldados en un ejército o preferimos tener de 10.000 médicos trabajando en los hospitales? Eso es lo que hay de preguntarse. ¿Esto será mejor para Honduras? ¿De 10.000 médicos trabajando en los hospitales dentro de salud y por una manera lo tenemos que celebrar? Le consulto, doctor. El gobierno asumió un compromiso de contratar médicos y personal auxiliar, o sea, de apoyo a los médicos para poder enfrentar la pandemia. ¿Qué avance se tiene de este compromiso gubernamental? Sí, eso lo ha dicho el gobierno, ha dicho que va a contratar más médicos. Lo que no ha dicho es cuándo lo va a hacer, ¿verdad? No ha dicho fecha, sí sabemos que han publicado algunas mensajes para que la gente mande su currícula y lo invite, pero una ley es ley cuando se dice a partir de tal fecha se le va a dar el nombramiento y se le va a contratar permanentemente como enfermero o autólogo, psicodiólogo, pediatra o lo que se le va a hacer que tenga. ¿Verdad? No está claro en eso. Entonces, nosotros creemos que debe haber errores claras en esto. Se debe decir en qué fecha se le va a iniciar este nombramiento y este manejo de pacientes por parte de este medio personal al que nosotros le damos la bienvenida y lo vive. No son 1.500 médicos de los que medicamos ni 3.000 enfermeras. Necesitamos 20.000 médicos trabajando en el sistema de salud de salud y por lo menos que servir a las enfermeras más trabajando en el sistema de salud para fortalecerle. Para no salir debilitar esta pandemia y al que no de salir fortalecerle con un sistema de salud pública que sea capaz de responder a esta y a estructuras pandemias. Para usted como dirigente gremial del Colegio Médico de Honduras ¿en qué debería de invertirse en este momento todo ese dinero que se ha dispuesto y que robustezca fortalezca el sistema de salud del país? Yo siempre soy de claro y el Colegio Médico también ha sido yo todos los años habiendo llamadas de mis páginas personales diciendo que el sistema de salud debe fortalecerse desde el presupuesto general de la República hemos tenido un presupuesto que ha ido hacia la baja en los últimos 10 años y ahora tenemos un presupuesto mucho más bajo que las fuerzas armadas tanto salud como educación mientras el presupuesto para las fuerzas armadas va interemente el presupuesto de salud y de educación va independiente y por eso que no tenemos un aumento de la cantidad de médicos y maestros trabajando en el sistema nacional de salud y la población va a entender que sí tener maestros y médicos sí se paga y es médico que el presupuesto es para eso para extravar salarios la gente dice ah, pero todo se da un salario pero no pero si tenemos 3.000 médicos vamos a tener esas consultas cada vez de 3 años y la gente se preja y deben de entender que precisamente para eso se da un impuesto para pagar profesionales que nos ediquen y profesionales que nos salven la vida porque en el momento de necesitar un médico es para que nos salve la vida entonces si nos damos cuenta de lo importante de que a esos médicos se les paga el salario entonces nos salen si ya han pedido estas porciones que se ven salarios porque si señores es que la medicina no se pede por el servicio uno no puede ver a la computadora y ver al doctor Google o al doctor y uno mismo recetarse se necesita médico y en eso tenemos que invertir en aumentar el presupuesto para la salud de la educación y un inmeduro para una fuerza armada y seguridad y un montón de cosas que le dan un inmeduro la policía tantas cosas que se sacan el centro de seguridad y nosotros como médicos estamos trabajando en las uñas en los hospitales un policía militar por ejemplo y espero esto no va a generar problemas de los militares pero esto es decirlo no es posible que un policía militar en su implementario en su equipo tenga más cosas caras que un médico para salvar la vida de los pacientes un médico anda con un un poco barato andamos a veces con mascarillas de las peores gobiernos mucho más para que que las plantas alguien de la policía eso es imposible en un país eso es un problema es producente tenemos que ser claros en estas cosas tenemos que entender que debería fortalecer el sistema nacional de salud y la pandemia de los pacientes sin edad le voy a demostrar no se puede tener un sistema de salud basado en que todo se va a responder con policías y soldados usted puede sacar los carros del ejército puede sacar a todos los enredores a las calles las peroneras y no pasa nada nosotros no me lo tengo militares lo que necesitamos son médicos y enfermeras y necesitamos los medicamentos para tratar de los pacientes de eso se trata y usted le debe entender lo que sí que hay que gastar porque no dicen nada con el elemento en el presupuesto a las fuerzas armadas pero como se quejan cuando hay que tratar más médicos dicen que ah que le van a pagar por su presupuesto hay que pagar si no vivimos en un país socialista aquí al medico nadie le regala la salud la educación la casa nadie le paga la hipotética el teléfono el teléfono tenemos que pagar nosotros somos trabajadores de la salud tenemos que luchar el día a día para obtener la manutención de nuestros hijos y ganarnos la educación de ellos porque cada vez tenemos que separar la educación de los pacientes porque están malas las que están de los pacientes lo tenemos que separar incluso escuelas privadas nosotros mantenemos la educación privada mantenemos la salud privada pero lo tenemos que hacer de esta manera doctor otro temita y me confirma o no que el colegio médico le ha solicitado al gobierno de la república al jefe de estado Juan Orlando Hernández no traer más brigadas cubanas o extranjeras al país es que es que se llama el interpretado el mensaje que nosotros hemos mandado como colegio médico nosotros entendemos que la revolución cubana tiene que defender la revolución cubana y entendemos al pueblo cubano ellos hacen esto para defender su revolución y poder tener un voto más en la ordenación de la Nación de la Nación de la Nación para que denunciar el bloqueo de Cuba y eso lo entendemos perfectamente aquí lo voy a decir más claramente todavía no les voy a decir de esta manera en realidad esa es una acción contra la revolucionaria del gobierno revolucionario de Cuba porque no permite que las contradicciones internas que se dan a la salud pública en Cuba acloren y permite que estos colegas cubanos que vienen a resolverle parcialmente el problema de medios como andureños que deben estar haciendo este trabajo es una acción contra revolucionaria y un gobierno revolucionario pero nosotros creemos que Honduras debe contratar médicos que están ya en el país estamos en contra ni decimos que los médicos cubanos son malos médicos al contrario son excelentes médicos nosotros no queremos a los médicos cubanos acá haciendo el trabajo de los médicos como andureños nosotros queremos a los médicos cubanos acá pero lo que veremos es que nos vengan a enseñar el sistema de salud de Cuba nosotros queremos que nos envíen especialistas de la Secretaría de Salud de Cuba para que el monte en un programa de la Universidad de la Medicina Comunitaria Cubana eso es lo que nosotros tenemos que obtuviendo al Secretario de Salud que para después traemos brugares porque caemos en los brugares que también vienen de Estados Unidos aquí vienen de brugares que van a operar live para ver el video vienen a operar a formar funciones anorrectales pero no le enseñan al médico hondureño a hacer estas cosas y no creamos las condiciones para operar estas cosas enfermedades con el médico hondureño eso es lo que estamos pidiendo que nosotros al gobierno revolucionario de Cuba es que no nos mande brugares que nos mande una comisión técnica que lo enseña a la Secretaría de Salud de Cuba a crear un sistema de salud pública como la de Edebre que es una salud comunitaria y preventiva que sea capaz de responder antes de que tenga el gobierno responder a que no se desarrolle el problema de la enfermedad eso es que nosotros hemos estado estudiando del gobierno cubano si la revolución cubana quiere en realidad ayudar a los pueblos de la Sudamérica no tiene que estar mandando médicos internistas cortepeos porque le está ocupando el trabajo a médicos de ese país y eso no va tampoco con la solidaridad de los trabajadores porque es un rompehuegras por decirlo de otra manera entonces la revolución cubana se convierte en una revolución contra revolucionaria es una situación que se está dando los revolucionarios cubanos deben entender que nosotros tenemos mejores caminos hacia un mejor país tal vez no socialista como él porque a él le ha costado mucho pero por lo menos avanzar hacia un estadio superior de desarrollo enseñándonos cómo se hace la medicina comunitaria y la medicina preventiva las drogas médicas cubanas en Honduras llevan más de 20 años de salud de Cancún y hemos cambiado el sistema de salud de Honduras no hemos cambiado porque tenemos aprendidos porque no quieren instalar el sistema de modelos cubanos tenemos muchos hondureños que nos pueden estudiar a Cuba y no se han movido ni un centímetro el sistema de salud estudiante en Honduras entonces el Colegio de Medica no son drogas médicas cubanas tenemos una sola misión técnica del gobierno de Cuba el gobierno de Cuba se le pedimos una misión técnica y que la Secretaría de Salud de Medica se compromete que va a escuchar y va a cumplirlo y que te van a enseñar así como cuando trajimos que en algún momento el sistema yo sí puedo en educación nosotros no pedimos que vengan maestros cubanos pedimos que nos enseñen a utilizar el médico yo sí puedo para poder encima la deuda escribir al pueblo de Honduras de igual manera en salud pública lo que nosotros le pedimos al gobierno de Cuba y a la revolución cubana no es que nos manden médicos al mandar los médicos esto es una chica que te revolucionara contra el pueblo de Honduras lo que tenemos que hacer es mandarnos técnicos especializados para que nos vengan en el señor y que la Secretaría de Salud consideren tomen consideración un sistema que ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud y la AM y la EFD y han tomado como ejemplo el modelo de salud cubana preventivo inter-humanitario para el resto del mundo eso lo que tenemos nosotros pero nosotros no tenemos más directamente para que lo entiendan que nosotros no estamos en contra de ningún médico de ninguna parte del mundo no se van a solucionar los problemas de espera son drugadas se van a resolver cuando nos dejan transferencia de conocimiento y transferencia de tecnología en este momento lo que necesitamos es la transferencia de conocimiento que nos digan cómo nosotros podemos desarrollar un modelo de salud de maldere donde tengamos médicos de familia médicos de tu cuadra médicos de la aldea médicos comunitarios que convivan con la comunidad eso es lo que nosotros necesitamos que nos debemos enseñar pero no necesitamos que nos manden jurólogos no necesitamos que nos manden internistas no necesitamos que nos manden intensivistas aquí hay de esos médicos necesitamos que nos dejan enseñar cómo instalar el modelo cubano de salud eso es lo que queremos de la revolución cubana que la revolución sea revolucionaria que la revolución no se convierta es un elemento contra revolucionario contra los demás propios de América Latina doctor en este momento el horario de trabajo a cuántas horas tiene que cumplir algunos pueden estar trabajando 8 otros 10 otros 12 14 de acuerdo a las universidades que se hagan es decir cuando usted se mete a un traje de prevención para no infectarse usted no sabe en qué momento va a poder salir pero depende de la caja de la gravedad de muchos pacientes es el que lea que esté trabajando 12 horas diarias esto es muy variable de acuerdo de la cantidad de pacientes y de la gravedad de los pacientes comparto su planteamiento de la transferencia de conocimiento de la salud que ha planteado con las brigadas que vienen del exterior y el por qué le han solicitado al gobierno que no esté trayendo brigadas pero en este momento de crisis en que les toca esas jornadas tan extensas y que salen de esos turnos me imagino exautos no será necesario ese apoyo sí esto no necesitamos nosotros los médicos que tenemos para hacer ese trabajo nosotros cuando dijera si no los médicos cubanos nosotros les dijimos esto lo que necesitamos es hacer en el que vendió lo que necesitamos es hacer trabajo de campo esto es una enfermedad que le vamos a ir a combatir a la calle a la comunidad a la aldea y el hecho de nosotros necesitaríamos ahorita necesitamos mínimo 5 mil médicos trabajando en el barrio de Sula desde Llero hasta Puerto Cortez donde se la Tomayagua Villanova Santa Cruz de Llojoba todos los lugares que tenemos en Choloma ahí necesitamos 5 mil médicos y se animaron a todas las comunidades de gente que vendió y salubrista y de esa vida no puede haber muchos tíos pero nos mandan dentro dentro de Tordedas nos mandan especialistas en ciudades críticas en este momento no los veremos los veremos nosotros los controlables enfermedades y los brazos nosotros hicimos un planteamiento de la Tama de Tomay y se ve que te corté se lo entregamos a su lado pero porque no estuvieron pero la estudiante del colegio médico necesitábamos hacer 150 mil pruebas rápidas como tamizajes en el barrio de Sula para saber cuál es la situación real no lo hacen ni la empresa privada ni lo hacen de viejo aquí todo el mundo es una economía pero sin saber en qué situación estamos nadie puede hacer ese tamizaje para saber cuál es la situación real en todos estos municipios y vamos a hacer un tema de enfermos ya que visuales en este momento cada día nos está demostrando que tienen más enfermos y por cada enfermo vamos a tener 200 o 20 pacientes más por cada uno que ve positivos es decir no cuesta nada que el viernes nos va a aumentar la cantidad de pacientes el problema no es las horas de trabajo que nosotros llamamos hospital en los hospitales vean ni a menos la mayoría de enfermos están allá en Día Nueva están en San Patrío en Lejón están en Cheloma están en Lima ahí se nos ha mejor que pacientes sin haber veado al hospital ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo nosotros por eso se le duele que nosotros necesitamos aprender y no es mal decirle que nosotros tenemos la experiencia que tuvo en cuanto le pese la medicina comunitaria si quisiéramos que nos pudieran enseñar no necesitamos ni siquiera siquiera con cuatro médicos especialistas cubanos del Ministerio de Salud de Cuba de los que manejan y saben cómo se desarrolla el Ministerio de Salud nosotros es suficiente para que nosotros podamos establecer ese modelo en Honduras pero aquí algún partido político se viene a la vez si no está revolucionario porque la esquina de Cuba se le manda el médico no si lo revolucionario se vive pero usted nos manda cuatro técnicos en salud pública y comunitaria en salud básica y que nos enseñen a nosotros cómo establecer un sistema de salud como el que lo tienen eso sería revolucionario eso sería revolucionario a un partido pero el que vengan cinco veces un ser el temor y que nos convierte en revolucionario en nadie la situación está en que nos traen las personas correctas para que nosotros podamos aprender de él la experiencia que nos han tenido en el desarrollo de un sistema que todo el mundo alabra en este mundo nadie nadie critica el sistema de salud cubano nadie critica los médicos cubanos al contrario todo el mundo sabe que tienen una mortalidad baja mortalidad infantil mortalidad materna es bastante baja nosotros como colegas de eso sea lo que nos trae a nosotros la revolución cubana como hicieron ellos para hacer esa revolución en la salud pública cubana pero no saben esas acciones interrevolucionarias de estar modificando la actividad de los médicos indígenas que estamos listando por un sistema de la salud pública y ellos aprovechando para mandar médicos para debilitar precisamente a los médicos indígenas eso no se vale muy revolucionario puede decir que es muy revolucionario puede decir Raúl pero aún así hay que ponerse en frente hay que pararse usted alguna vez dijo puede ser revolucionario puede decir que estaba mal algo alguien dijo algo que ayer te decísele lo hubiera quien lo había dicho y así si el mismo pide el fuerte como la decisión de mandar este tipo de dudas si estuviera ahí el mismo pide el alguien le decirle no eso no está bien que no pide eso no está bien nosotros no lo veremos de la vista lo que queremos es que nos mande con el que sepa como instalar un sistema como el chile en Honduras no necesitamos un modo que no estamos a sus técnicos que nos dejan enseñar esto eso es revolucionario señalar lo que se necesita pero destira puede que esté mal dicho lo haya dicho quien lo haya dicho hecho el planteamiento mencionó un partido político que se dio desde el congreso la solicitud pero la disposición decisión final es del gobierno de la república que maneja la política exterior ¿por qué dio paso? ¿o se pretende traer más? no la escuché porque se si doctor santos la propuesta de solicitud se presentó en el congreso de la república por un partido político partido libre ya mencionó la situación que debería ser revolucionaria pero el gobierno los trajo porque la política exterior es decisión del poder ejecutivo ¿qué rol se está jugando ahí y también el colegio médico se manifiesta que pasa por los currículum que traen los médicos que llegan al país? Bueno eso es otro de los partidos que dice PDL es el libertario no me refería a si fuera libre el presidente del partido nacional diciendo que ellos habían solicitado la venida de los mercados cubanos y es que todo el mundo debe ser el padre de cualquier hermano de bonito ese también es un alcalde de la que se no se le solicitó y así un montón de veces se te lo hubieron porque se lo estuvieron la verdad no se sabe si tú estuvieron pero usted tiene razón al final de cuentas que sube el secretario de salud que es a la que corresponde traer a este médico nosotros en cuanto el currículum los médicos de los currículum pues ¿qué médicos necesitamos? nosotros tenemos que conocer el currículum de los currículums porque nos vamos a traer médicos internistas así se van los médicos internistas que no te van a ver que están sin trabajo y lo expresamos claramente el currículum del médico que nos ejecutamos que nos mande el currículum que en este momento son médicos especialistas en salud pública el tubermiólogo que nos dejan ayudar con la pandemia eso nos referimos a eso nos referimos con el currículum del médico que nos ejecutamos es una pandemia pero fuera de la pandemia antes y después de la pandemia que pudo lo que necesitamos no es que son cuatro o cinco técnicos que deja a la secretaria de salud y monta un sistema como el bebé eso es lo que pedimos nosotros pero no estamos cuidando nada de si el currículum debe si son médicos o no son médicos porque no más cae en el escenario ¿verdad? eso es ridículo después tampoco nosotros nos vamos a poner en ese plano pero si el currículum del médico de la orden de México es un médico epidemiólogo y saludista en este momento en el momento de pandemia en el momento de pandemia en el post pandemia que seguimos necesitando son técnicos que montan y las bases estructurales que cambian para poder montar en sus pernas como el bebé es comunitario es básico y es preventivo Doctor Samuel Santos vicepresidente del Colegio Médico de Honduras Doctor le agradezco mucho el cuarto poder de Radio Globo el poder atendernos y dar una radiografía de cómo está la situación y la posición del colegio con respecto al acuerdo que se le debe dar a los médicos que ya están en servicio y la necesidad la demanda de la cantidad de médicos que requiere el país le agradezco mucho Doctor es un gran placer haber compartido con ustedes estos minutos y espero saberles ser duro de algo de ustedes el pueblo de Honduras muchas gracias doctor desde luego que para nuestros oyentes es de importancia saber que en este momento se requeriría de 12.000 médicos sin embargo con los que están contratando 1.500 pues llegaría a 4.500 según el doctor Santos hay 3.000 médicos en el sistema público tenemos al doctor Edgardo Valeriano que me llama al teléfono personal doctor le escuchamos doctor Valeriano si le escucho dígame no a felicitar al doctor de San Pedro de San Pedro de San Pedro a Carlos Santos está muy bien lo que digo aunque yo difiero de algunas cosas porque en realidad saludistas y epidemió o experiencia nacional e internacional la vemos en el país el problema es que ni tan siquiera el colegio médico nos ha llamado para desarrollar todo un plan y una una situación sobre esto es una de las cosas en segundo lugar este la 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 estrategia de atención primaria que se aplicó en Cuba fue aprendida aquí en Honduras en 1970 cuando el sistema de salud desarrolló construyó los hospitales construyó y sobre todo vino y puso a la a la al personal comunitario y a la gente a participar activamente en las decisiones de salud, en las reuniones mensuales, en cada centro de salud, con los médicos, con personas del Ministerio de Economía, para tomar decisiones. Es una de las cosas que podrían estar haciendo ahorita en todas las comunidades, pero que no se está haciendo precisamente porque se le tiene miedo a la participación de la comunidad. Y muchas veces los médicos queremos entender nuestro criterio en verlo, de discutir con la comunidad, de acuerdo a las circunstancias, cuáles son las características y las cosas que se deben de hacer. Esa es una de las cosas. Es decir, debemos de recortar la historia nuestra porque las decisiones deben de hacer de acuerdo a las situaciones del país. Segundo lugar, yo creo que lo otro que está pasando es que el mismo gobierno, al romper con los soldados y yendo a los barrios a dejar la comida, está llevando en algunos barrios a través de los soldados y las policías la infección a otros lugares del país y a los mismos batallones. Tercer lugar, compañero, y tercer lugar, hay empresas que han estado funcionando y empresas que han sido muy responsables con los trabajadores y todo, con todo su equipo de seguridad, limpiando los hogares de trabajo cada hora y no han tenido casos. Entonces había que aprovechar en realidad de aquellos sitios que ni tan siquiera los hospitales y los centros de salud lo están haciendo, porque en los hospitales todavía no se han puesto todas las medidas y no se ha puesto todo el equipo de protección y más bien a veces puede ser un riesgo de ir al hospital a un paciente por cualquier otra causa y infectarse con el COVID. Doctor, 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 ¿me escucha? Sí, me escucha. Ha manifestado el doctor Samuel Santos, vicepresidente del colegio, que no se oponen a las brigadas extranjeras, en particular las cubanas, pero que ellos lo que demandan es que los cubanos adiestren, no creo que valga la palabra, pero que hagan transferencia de conocimiento de cómo han desarrollado su salud comunitaria, que eso sí sería revolucionario, que la venida de las brigadas cubanas prácticamente se convierte en rompehuelgas. Mire, mire, yo creo que, por ejemplo, no solo es la medicina comunitaria, si está definida la estrategia de atención primaria en salud, que no se ha desarrollado en el país, y que aquí en Honduras fue, como yo lo digo históricamente, fue uno de los sitios donde se inició con el doctor Aguilar Paz, y desde ese tiempo no se volvieron a construir, porque acuérdense, la salud no solo depende de los médicos y los hospitales. Tuvo una reforma de área que sacó a bastante gente de la pobreza, ¿verdad? Se construyeron carreteras que permiten la comunicación y sacar a los pacientes de varios lados, y se construyeron, claro, hospitales y centros de salud. Ahorita lo que necesitamos, compañeros, es también médicos especialistas en intensivistas que pudieran venir de cualquier parte, porque no tenemos un intensivista, ¿verdad? Y la otra cosa, lo importante, compañeros, es otra cosa. Estaba diciendo yo que, para darle respuesta a la pregunta, entre la necesidad de trabajar, ¿verdad que tiene la gente? Que es que se debe hacer con medidas de disabilidad, que aquellas empresas en Honduras que han tenido tiempo, prácticamente dos, tres meses de estar haciendo, y no han tenido casos. Entonces, hay que aprender de esas empresas, hay que seguir las buenas normas de disabilidad que tienen, y en los centros de salud, debían de estar aprendiendo a estas empresas, no a la náxica todavía, que encuentra con máscara de la cara para evitar que el virus se entre con los ojos, pero a los centros de salud no encuentra eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo gobierno está cumpliendo con las medidas de disabilidad para proteger a sus médicos, a su población, y ahí el colegio médico debería incluso declarar un paro inmediato para que si el gobierno no les proporciona todos los medidas, los equipos de protección personal, entonces, la población se dé cuenta que están haciendo mal atendidas y que están corriendo el riesgo porque no se les ha proporcionado todo el personal. Otra cosa, los hospitales, por ejemplo, tienen que estar con doce cambios de aire por hora en los sistemas de ventilación porque el virus se puede transmitir por allí también. Los centros de salud se deben de acondicionar de tal manera que las puertas estén abiertas porque el virus y una persona permanece dentro del local y entonces no es un problema. Les tengo otra consulta, doctor, disculpe. Les tengo otra consulta. Usted es agremiado al colegio médico, lo hemos visto activando en el colegio médico. formalmente, formalmente el colegio médico le ha pedido al presidente en una carta de que ya no permita pues estar trayendo brigadas extranjeras al país hasta que empleen los ocho mil que hay acá. Es correcto, hay que emplear los médicos pero también hay que capacitarlos porque todos los médicos desgraciadamente la formación que nos dan es una formación que no estamos desde los primeros años en la práctica médica y sobre todo para el tratamiento de las enfermedades virales estamos muy deficientes y para la cuestión que se necesita de cuidados intensivistas y se necesita también gente que sea experta en diseñar clínicas en salios clínicos para probar que la droga funciona o no porque si usted se fija y va en Estados Unidos la agencia federal no ha aprobado ningún medicamento y todos los medicamentos las recomendaciones que dicen que se deben de estar usando deben ser hechos en ensayos clínicos o en un hospital controlado porque alguna de las drogas incluso como la cloroquina puede tener efectos adversos en algunos pacientes y otra cosa está circulando dengue y hay que excluir que el paciente tenga dengue porque la drogina también le puede alabar su cuadro viral todas las cosas tenemos que irlas discutiendo y viendo y formándonos en la práctica pero con medicina basada en evidencia científica doctor le agradezco mucho se nos terminó el tiempo yo creo que por ejemplo ahorita viene una hambruna compañero ahorita viene una hambruna y si el campo no se buscan las medidas de proteger la fuerza laboral del campo y abajo y todo esta va a ser una catástrofe y yo llamo al colegio médico ahorita y a toda la fuerza de la sociedad porque también todas las medidas están es para dejar a los campesinos en tierra y favorecer a los grandes pertenientes entonces debemos de unirnos para derrocar este decreto 4120 que se aprobó en el Congreso que esto va a ser una catástrofe nacional doctor muchas gracias doctor lo siento se nos terminó el tiempo la cuestión de la agricultura tendremos otra oportunidad muchas gracias doctor el doctor Edgardo Valeriano es especialista en salud pública catedrático universitario concluimos y le agradecemos al observatorio de el poder al igual que al diario digital el pulso un equipo de periodistas de investigación con el propósito de generar pensamiento crítico para al momento de la toma de decisiones de su participación en los asuntos públicos ya sean administrativos políticos económicos sociales o culturales la situación sigue bastante crítica desde la capacidad que era el propósito la capacidad instalada en los hospitales para la atención médica en un caso que la situación se agrave más de lo que a este momento se encuentra el doctor Santos ha manifestado que no están en contra de que vengan brigadas pero lo que ellos exigen que haya transferencia de conocimientos que les enseñen los métodos que realiza en el caso cubano de su experiencia en salud comunitaria las brigadas que vienen a hacer operaciones que dejen instalado el conocimiento científico y si confirma de que el colegio médico le ha solicitado al gobierno de la república que no permita más brigadas de médicos extranjeros en el país le agradecemos su atenta atención y nos vemos mañana siempre a las cuatro y hoy de seis a siete nos puede ver en canal honduleño de noticias CHTV buenas tardes el observatorio del poder y el pulso punto h n presentó cuarto poder y no 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 no